DOCTRINA Y CONVENIOS, SECCIÓN 9 Revelación dada por medio de José Smith y Robert a Oliver Caldry en Harmony, Pennsylvania, en abril de 1829. Se amonesta a Oliver a ser paciente y se le insta a conformarse, por lo pronto, con escribir lo que le dicte el traductor, en lugar de intentar traducir. ¿Cómo haces? Todavía han de traducirse otros análisis antiguos. 7 a 14, el libro de Mormón, se traduce por el estudio y por la confirmación espiritual. He aquí, hijo mío, te digo que a causa de no haber traducido conforme a lo que deseaste de mí, y de haber empezado de nuevo a escribir por mi siervo José Smith, hijo, así quisiera yo que continuases hasta concluir estos análisis que le he confiado a él. Entonces, he aquí, te daré poder para ayudar a traducir otros análisis que tengo. Ten paciencia, hijo mío, porque es según mi sabiduría, y no es oportuno que traduzcas por ahora. He aquí, la obra a la cual has sido llamado es la de escribir por mi siervo José. Y he aquí, es por motivo de que no continuaste como al comienzo, cuando empezaste a traducir que te he quitado este privilegio. No te quejes, hijo mío, porque es según mi sabiduría el haber orado contigo de esta manera. He aquí, no has entendido. Ha supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino impedirme. Pero he aquí, te digo que debes estudiarlo en tu mente. Entonces, haz de preguntarme si está bien, y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti. Por tanto, sentirás que está bien. Mas si no estuviera bien, no sentirás tal cosa, sino que te sobrevendrá un estupor de pensamiento y te hará olvidar lo que está mal. Por lo tanto, no puedes escribir lo que es sagrado a no ser que lo recibas de mí. Ahora, si hubieses sabido esto, habrías podido traducir. Sin embargo, no es oportuno traduzcas ahora. Aquí, cuando comenzaste, fue oportuno. Mas tuviste miedo, y ha pasado el momento, y ahora ya no conviene. ¿Por qué no ves que le he dado a mi siervo José fuerza suficiente mediante la cual esto se compensa? Y a ninguno de vosotros dos he condenado. Haz esto que te he mandado, y prosperarás. Sé fiel, y no cedas a ninguna tentación. Consérvate firme en la obra a la cual te he llamado, y ni un cabello de tu cabeza se perderá, y en el posterior día serás enaltecido. Amén.